Ayer regresé para el pueblo, volví para el pueblo donde nací. Ayer regresé para el pueblo, volví para el pueblo donde nací. Qué bonita es la vida del rancho, se los digo con gran emoción. Sol redondo y con... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí? Puy, 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 puy. Y pues ahí está la hija de bonita copetona. Que si ustedes no vieron aquel video, cuando yo les mostré que ella se quedó clueca, donde pusimos sus huevitos a unidar, pues les platico que pasaron los días y esta preciosura se ha convertido en madre. Con razón. Veo un huevo botado allá, pues se están metiendo por... ¡Ay, tremendo! Así era donde estaban poniendo. Y hasta se los habían comido. Aquí está un dos. Aquí están poniendo el nido. ¡Ay, qué están ahí! Y ahí está otro. ¿Y quién está por allí? ¿Quién está por allí? Ella preciosa. Hola, ¿quién está? Hola. Este bebo. No nos conoce. No nos conoce. Hola, precioso. ¿Qué haces todo afuera del guacal de tu mami? ¿Qué haces todo afuera? Tiene calor precioso. A ver, veamos cuántos hay por ahí. Pues ahí están, amigos. Ya la bonita copetona ya están comenzando a nacer los huevitos. Tiene dos pollitos. Pecioso tiene calor. Pues miren, aquí están. Un peluquito y otro blanquito. Güerito bien bonito. Ya revisé y no tiene más huevos picados hasta el momento. Lo que voy a hacer es quitar estos pollitos. Los voy a poner en un lugar seguro. Porque si se los dejo, ella se levantaría con estos y ya no seguiría tapando a sus huevos. Entonces hay que dejar los huevitos un ratito más. Ustedes saben, si ustedes recuerdan aquella gallina. Bueno, a esa gallina la echamos después de la pata y después de las otras gallinas. ¿Qué ha pasado con ellas? Pues la pata ya sacó tres pollitos. Que no les grabé eso. Y las gallinas de allá también ya sacaron otros pollitos. En total van como diez pollitos. Que se los voy a enseñar al ratito. Aquí está la pata. Y aún tenemos esperanzas de que saque más. Porque revisamos hace unos días y había más que tenían pollito. ¿Verdad preciosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás preciosura? ¿Cómo estás? Incluso estás tapando tú. A mi hija le encanta gritarle a los huevos. Para que los huevos hagan ese ruido. Y pues miren, aquí están los pollitos de las gallinitas. No sacaron mucho, pero aún esperamos que se junten más, que nazcan más. Y pues aquí, un roceta medio lastimadito. Pusimos un poquito de azul. Y este que nació con unas deformidades en sus patitas. Y pues ahí, ahí este, esperamos en Dios que se componga. Si no pues, no, no creo que logra sobrevivir. Porque sí tiene como una deformación. Y de este lado, el cuarto de maternidad. Donde pues miren, aquí tenemos ya la gallinita. La hija de bonita copetona. Con sus babies. Aquí están. Ahí ya decidimos juntarles estos poquitos que nacieron. Los de las otras dos gallinas y los de la pata. La pata todavía está tapando unos. Porque esa casi fue de las últimas que le pusimos huevitos. Entonces, pues, no nacieron muchos. Ahorita por el calor, mucho huevito se daña. Se echa a perder. Así que pues, siento que a pesar de todo, pues, son hartitos. Son once, doce. Que por ahí están. Y ahí con su agüita. Con su alimentito de inicio. Y bueno, la gallinita está bien contenta. Bien, 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 este... Esponjada con sus babies. Y por acá, pues, están otros. Otros montón de pollitos. Nada más que no está muy limpio, pero aún así quiero enseñarles. Qué chuladas. Bueno, les tocó, andaba esponjado ya. Un guajolotito de los chiquititos. Ay, cositas bellas. Sí, ya ves el rato que también les barro aquí, les limpio. Les pusimos tierra con panzambri chiquititos. Para que no tuviera mucho tiempo. Y ahí, fíjense, fíjense, fíjense. Y ahora le sirve la rueda a su madre. Miren, miren, miren. Alcanzan a ver. Ay, bella. Así se suma. No te seas loco. No seas loco. Tú eres muy chiquito para eso. Y ahí se ve que es un guajolote, macho. Y quiero que vean qué voy a hacer de grande. Ay, preciosura. El esponjado. Voy a ser más chiquito de todos, pero voy a ir más alcahuete. Pues ándale, pues, chuladas. Eso quería enseñarles, quería mostrarles que gracias a Dios hay varios nacimientos, varios pollitos babies, varios guajolotitos. Más los que vayan naciendo primeramente Dios. Pues, gracias por ver este video, por acompañarme. Cuídense mucho, que tengan un excelente y bendecido día, o tarde, o no sé. Depende qué hora se esté mirando este video. O sea, pronto. Recuerden comentar y compartir. Muchas gracias. Bye, bye. Ey, ey. Antes de que se vayan. ¿Qué creen? ¿Qué? Hoy comenzaron a picar los huevos de la pata. Hola, preciosora. ¿Quién está por ahí? Ay, pero qué belleza. Pero qué belleza. Ahí está usted, barbón. ¿Y la mamá cómo está? ¿Cómo está la mamá? Ay, pero qué contenta está la madre. Qué contenta. Con su baby. ¿Se parece usted o no? ¿Sí es de usted o no? Sí es mío. Sí es mío porque yo lo tapé, yo lo cuidé. ¿Verdad, preciosa? Pues, miren, ahí está. Ahí le está saludando esta belleza. Voy a ver si tiene más la patita. Y si no, pues, estará el pendiente. Ya revisé y no tiene más. Precioso, estoy bien contenta. ¿Cuántos son? Diez militos. ¿Cuál? ¿Cuál? son los guajolotes de noche así se miran ya están bien grandes y bien gordos ahora sí con esta nos despedimos bendiciones para todos gracias gracias gracias